La mañana de este jueves, en el Instituto Cardiovascular del Cesar, se realizó un simulacro de vacunación contra el COVID-19. Este será el primer centro médico donde el personal de la salud en primera línea de atención recibirá la vacuna. Los espacios fueron habilitados para el proceso, el cual es rápido y se estima que dure menos de 45 minutos. Nosotros nos hemos empeñado en que este proceso sea lo más seguro. Por eso, este tipo de simulacro para corregir a tiempo los errores que podamos cometer porque es algo nuevo para todos y se aprende con la práctica. Antes de recibir el biológico, la persona debe pasar por varias fases, iniciando por el lavado de manos, luego suministra los datos, posteriormente firma el consentimiento informado y luego ingresa al consultorio donde se le aplicará la vacuna. La persona permanecerá en sala de observación durante media hora por si presenta algún efecto secundario y, por último, se le entregará el carnet de vacunación. Nosotros, la Secretaría Local de Salud, hacemos una supervisión y una vigilancia de que los puntos de vacunación estén en óptimas condiciones, que cumplan con todos los estándares. También evaluamos que este simulacro se haya hecho en las mejores condiciones. Entregamos los biológicos. Nuestra competencia es que los biológicos son de los territorios. Según el último reporte del Instituto Nacional de Salud, Valledupar registra 26.865 casos positivos, de estos, 974 permanecen activos. En la ciudad, han fallecido 621 personas por causas relacionadas con el virus, para una tasa de letalidad de 2,3%. La ocupación de UCI ronda el 25% según las autoridades de salud.